Yo, 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 yo Y con algo que se adivina, desde luego maravilloso Con el título de El Bosque Animado, un diseño de Javi Torres Ahí están, llegan desde la Casa del Miedo Uy, sí señor, que tiemble el recinto ferial para recibir a Mamelones Ya no me quedan jamás, mi vida se acabó No me quedan esperanzas, todo se terminó Y de pronto él apareció Y la vida me devolvió Y si tú tienes un sueño para hacerlo realidad Solo hacer cerrar los ojos, desearlo de verdad Porque un sueño es solo un sueño, pero sabes que al final Siempre quiero que se cumpla y que se haga realidad Confía en tu poder y en la magia que está en ti Ya verás que al final tú lo vas a conseguir Y si quieres un consejo y esto te puede ayudar Piensa que el mejor deseo es que llegue el carnaval El guardián de los bosques es y será nuestro carnaval Maravilloso, señoras y señores Este bosque animado, un diseño de Javi Torres Que llega desde la calle de la Noria Mamelones, ya les adelantábamos que eran uno de los favoritos Los favoritos hasta ahora van desde luego muy bien puestos Muy bien vestidos y se les intuye también muy bien ensayados Como me imagino que al resto de participantes Vamos con Cataiza, la directora Somos la muria infantil, los Mamelones Y nada, para todos ustedes, nuestro pasacalle Gracias Gracias La canaria, nuestra tele Me transmite cuando quiere Mi concurso es a las 7 Tenlo claro, no a las 9 Siempre más disfrutando loco y en mi mundo Que de mi mente no salgo ni un segundo Que en mi muria donde quiero estar Seré Mamelón por la eternidad Aquí perdón la noción del tiempo El carnaval si llega mi momento Pues mi cara ya pintada Y si te tengo aquí ya puedo cantar Yo quiero que tú te enamores de mí Y que te muevas con mi ritmo y mi voz Que yo sea para ti tu afición Y que te sientas Mamel de corazón Santa Cruz de lucha ya es febrero Y orgulloso de ser chicharrero Un chifra careta ya bailar Y un mar de colores que no va a cambiar Son dos años los que llevo carnavales Cantando cada tina y en mil lugares Calle arriba o desfilar con un ratón Y salió al carnaval Yo quiero que tú te enamores de mí Y que te muevas con mi ritmo y mi voz Que yo sea para ti tu afición Y que te sientas Mamel de corazón Otro año más Mamelones aquí están Por fin hoy pinte mi cara Por fin voy a cantar Esta es mi vida y es mi burla Y mi gran pasión El carnaval El carnaval El carnaval Los Mamelones Una gran murga A las siete o a las nueve de la noche Pero desde luego Una gran murga Que defienden lo suyo Y hacen muy bien Sí señor La crisis también nos afecta a los niños Esto no lo digo yo Lo dicen ellos Así es como han querido titular O así pasa en nuestro guión El título que han propuesto Mamelones En su primer tema Que será lo que arranquen En este preciso instante Luego tendremos que escuchar algo Sobre Soy Pulmón de Santa Cruz Vamos con Cataiza Su directora Vamos con nuestro primer tema Y se titula La crisis también nos afecta a los niños Y creo que ellos se los van a explicar Muy, muy, muy bien Los dejo con ellos Parapa, parapa, parapa Para, 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 pa, 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 que por ser niños no entendemos que es la crisis, dicen crisis, y me persigue por donde quiera que voy, la crisis pa' aquí, la crisis pa' allá, y con crisis canto hoy. No afecta la crisis, lo vivo en mi cola a diario, lo vivo en casa también, también invade mi barrio, ahora te lo explico bien, te lo explico bien. Me tiene engañado la dichosa economía, según las noticias ahora tengo nueva prima, dicen por la tele que la prima está subiendo, hoy abro la puerta y allá nunca me la encuentro. Al día siguiente escucho que ya está bajando, me asomo al balcón y yo me quedo ahí esperando, tanto sube y baja mi cabeza me la lía, a esa prima nueva no la quiero en mi familia. Donde, donde irá, donde, donde irá. Y existe otro asunto que me tiene mosqueado, cuando oigo que la bolsa ha subido o ha bajado. La bolsa yo la subo cuando mami hace la compra, y en bolsa la basura bajo cuando a mí me toca. Todas las tijeras de mi casa yo he quitado, pues a mí me dicen que voy a ser recortado. A toda esta crisis una cosa yo no entiendo, por qué me recortan si aún estoy creciendo. Donde, donde irá, donde, donde irá. Si ustedes me recortan, les recorto y al hablar, ahorrame de papi para ahorrar, yo digo pa. Cuando me pregunten si yo tengo que estudiar. Ya va. Y como me pregunten sobre la clase de inglés, yo llevo todo ok, y si es la matemática yo le responderé. Del 10 Ay mi madre, con tantos recortes hemos recortado la letra. Papi, ayúdennos, pero no desafínen, porque si no el jurado nos va a recortar a nosotros. Papi, 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 papi. Ahora mismo por la crisis de la letra me olvidé, necesito que me ayude y tendrá que responder. Veo a mi padre nervioso, piensa que me equivoqué, todo esto está ensayado. Venga papi, atrévete, me llevarías al ciampar. Me compras un Big Mac, y me regalas un iPad, pues entonces ahora mismo tendremos que negociar. Y si apruebo, ¿qué me das? ¿Dónde me llevarás? Ya me compraste el iPad, te doy gracias por tu ayuda. No te olvides de la iPad, papá, papá. Pongan atención ustedes, yo que les voy a cantar, los juegos que por la crisis tendremos que rescatar. Antes jugaban mis padres y ahora los juego yo, empiezo con el primero, que es el juego del yo-yo. Al se baja, al se sube y se vuelve a enrollar, se enrolla mi mano y no quiero jugar. Al se baja, al se sube y se vuelve a enrollar, se enrolla mi mano y no quiero jugar. Policía, el baleo y el condice, el baile de bula ho, con esto no me divierto, prefiero el ordenador. La, 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 la. El trócolos y las chapas, saltando a la compa yo, con esto no me divierto, prefiero el ordenador. La, 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 la. A estos juegos nativos no quiero jugar, pero salgo de parte y me quedo estudiar. No sé cómo ustedes podrían jugar si se me la consola. Y sin chatear. Sin chichis mi padre compraba en cien mil lugares. Y ahora la baba me limpió viendo escaparate. Sin chichis me ilusionaba con ver mi Nelantia. Y ahora no veo la hora de ver Candelaria. Sin chichis comía pecado y pechuga empanada. Y ahora me narto a botaje toda la semana. Sin chichis entrenaba camisa cuando yo quería. Y ahora yo le doy la ropa que usaba a mi prima. Con chichis mi padre no tiene fácil jarabe. Por ella se usan remedios que mi abuela sabe. Con chichis se cierra la puerta de los hospitales. Y eso se afecta a los niños con enfermedades. Con chichis falta el profesor y no hay sustituto. No llevan al patio del colegio, estoy a disgusto. Por ella no hacen fotocopias en secretaría. Por ella nuestra educación es peor día a día. Y que en el baño del colegio no tengamos hoy papel. La crisis, hay la crisis. Antes yo sacaba un noche y ahora saco un tres. No es crisis, eso no es crisis. Los libros del colegio prestados pediré. La beca que antes tuve ya no la tendré. Estoy en crisis, crisis, crisis. No me da un comedor como en un taperweb. En taper, sí, en tapen. No me compran bono de la huevo y voy a pie. No hay bono, no, no hay bono. Esto me viene bien, así adelgazaré. Será casualidad que yo ejercicio haré. Estoy en crisis, crisis, crisis. No me dan un euro para chuches y yo comprar. No hay chuches, no, no hay chuches. Solamente sueño, juego con las motes. No hay motes, no, no hay motes. Y que aburrido es que a todos digan no. Yo quiero ser mayor para entender mejor. Porque es la crisis, 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 crisis. Estoy harto de la crisis. No hay dinero para gastar, eso dice mi papá. Vacaciones ya no hay, de la fe mejor ni hablar. No hay pa' móvil recargar, ni los miles piso ya. Ni expulsión al oro par, solo queda carnaval con crisis. Mi papá sin trabajar, mi mamá se encuentra igual. Hoy mi abuela en casa está, quiere que nace de almorzar. Me quitaron internet y del cuento y me olvidé. No navego por la red y ahora yo qué voy a hacer. Mientras crisis al mirar, viendo a niños sin hogar. De la crisis aprendí que con poco soy feliz. Me ha enseñado a compartir y así lo voy a vivir. Una cosa clara está, nunca se me olvidará. Que la crisis queda atrás, con la solidaridad. Quiero solidaridad. Quiero solidaridad. Sí señor, estupenda canción de la crisis. Estamos todos cansados de la crisis, pero no de escuchar canciones como esta. Enhorabuena a Mamelones, sí señor. Una visión infantil de esta crisis que con ese bosque animado además, nos ha hecho pasar un rato desde luego interesantísimo. Sobre todo por aquello de que no entienden cómo sufren recortes si, por ejemplo, están todavía creciendo. Sí señor, y tienen razón. O que la bolsa que ellos conocen es la bolsa de la basura que tienen que bajar y subir. O que además tienen una prima nueva, que es la de riesgo, que no les interesa en absoluto. La respuesta del público, también otra novedad en esta intervención de Mamelucos, proponiendo que el padre, la madre, la familia los llevaran al Cianpar y entonces que le compraran un iPad, etcétera, etcétera. Pero en fin, una interesante canción. Vamos a por la segunda, Soy Pulmón de Santa Cruz. Pero aún falta nuestro segundo tema. Y este se titula Soy Pulmón de Santa Cruz. Y solo se lo quiero dedicar a esas personas de 17 que cumplen este año y que llevan muchos años en la murga. Y va para ellos que se lo merecen. Muchas gracias. 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 Mucha suerte a todas. Y millones, millones de gracias. 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 Estupendo. Soberbia. La actuación de Mamelones. Claros, 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 murgueros y murgueras con opciones, desde luego, a tener un reconocimiento, por otro lado, merecidísimo. Insisto. Y sin desmerecer, por supuesto, el trabajo de ninguna otra de las murgas, pero desde luego el montaje musical, las letras estupendas. El montaje escénico. Fíjense que hasta un reloj, han hecho reloj del parque, su escultura, es normal que estén contentos porque además lucen un disfraz estupendo. Desde luego es un año maravilloso para Mamelones y por ello están así de felices y de contentos y también nos trasladan esa emoción a todos los que seguimos en este momento el con, este, iba a decir el concierto, pero casi ha sido un concierto de murgueros y de murgueras infantiles. Vamos con Dulce a conocer de cerca la emoción de estos Mamelones. Adelante, compañera. Hola, pues aquí me tienes con un Mamelón que la han podido ver en el escenario. Especial. Estos chicos ya son famosos. A ver, un saludo a cámara. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los perritos, Johanna? Kitty y Luna. Ahí, este está temblando, lo voy a dejar en el suelo ya. Kitty y Luna, que son Mamelones también aquí. Hay de todo. Bueno, hemos visto un bebecito que va a venir enseguida. Bueno, están saliendo todo este bosque animado. La labor de Johanna, hay que decirla. A ver, aquí lo tenemos. Vamos a mirar primero este disfraz espectacular. A ver si mi compañero cámara. Fíjense ustedes a este bebé tan lindo, que no le falta detalle, es un niño. Un niñito. Es un mamelón. Un mamelón. Precioso, que está aguantando como un campeón a estas horas de la noche. ¿Y dónde está la madre, el padre? ¿Alguien tiene que ver? Y la madre se ha escapado porque la madre es alérgica a las cámaras y nosotros vamos a respetar eso. Pero aquí ves, esta energía, esta juventud. Además, esto es una murga mítica que hoy ha querido recrear este bosque animado, bosque encantado, como ellos han dicho. Mira, por ahí están saludando. Y yo quería... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido en el escenario? Se acabaron esos nervios. Bien. ¿Bien? ¿Bien cómo se siente estando ahí arriba? Dínoslo a todos los canarios que no podemos subirnos a ese escenario. Pues mucha ilusión, Dios mío, eso. Bueno, pues ya ves, mucha ilusión, nervios. ¿Están satisfechos con el resultado, chicos? ¡Sí! Están muy contentos. Hombre, ¿qué te van a decir, Alexi? Que no, después de haberse quitado. Son muchos meses de ensayo. Joana nos quería hablar un poco de la labor porque esta puesta en escena de los mamelones ha sido espectacular y lleva también mucho trabajo detrás que no vemos, ¿no? A ver, Joana, cuéntanos. Demasiados seis meses currándoselo todos los días hasta las tantas haciendo la parodia. La verdad es que ellos se merecen mucho estos aplausos y todo. ¿Y qué te lleva a ti a hacer ese sacrificio y ese esfuerzo? Por mi prima y porque mi novia es componente de la adulta. Oye, ¿y podríamos ver cómo cambian el escenario algún día? Ustedes nos dejarían ver ese secreto porque esto se mantiene siempre en secreto, ¿no? ¿Verdad? ¿Ustedes no dejarían? Sí. Bueno, por nosotros lo harán, Alexi, ya ves. Pues a lo mejor descubrimos algo nuevo y aprendemos a hacer una puesta en Blitz Plas. Ellos no hacen eso de que voten mamelones que se merecen una ola. ¿Cómo es eso? Oye, ¿y esto de que voten mamelones se merecen una ola? A ver, ¿cómo es eso, chicos? ¡Que voten! ¡Que voten! ¡Que voten mamelones! ¡Que voten! ¡Que voten! ¡Que voten! ¡Que voten mamelones! ¡Que voten! Bueno, seguimos contigo en unos minutos. Enhorabuena. Gracias, Dulce. Cuidado. No vayan a… ¡Anda!